Tres hombres, dos de ellos eran elementos de la Policía Municipal de Santiago Marabatío y el otro, un civil, fueron asesinados en la Glorieta del Ángel Libertario en el municipio de Salvatierra. Los hechos se registraron este jueves minutos después de las 10 horas, cuando a Central de Emergencias 911 reportaron hombres lesionados por arma de fuego a la salida a los municipios de Acámbaro y Yuriria sobre la Glorieta del Ángel Libertario. Hasta el lugar acudieron elementos de seguridad pública y paramédicos de la Cruz Roja, siendo estos últimos quienes confirmaron que los tres hombres ya no presentaban signos vitales, por lo que los uniformados procedieron a acordonar la escena del crimen para evitar que esta fuera contaminada por los curiosos y dieron parte al Ministerio Público. Posteriormente, el lugar quedó resguardado y asegurado por Policía Municipal, Militar y Ministerial, en lo que Servicios Periciales y Servicio Médico Forense realizaban su trabajo de peritaje y levantamiento de los cuerpos, para que estos fueran trasladados a las instalaciones del CEMEFO y realizarles la necropse de ley. En el lugar se supo de forma extraoficial que dos de los hombres eran policías municipales activos del municipio de Santiago Marabatío, los cuales horas antes habían terminado su turno y se encontraban esperando el camión para regresar a casa. Asimismo, se supo que los agresores hicieron las detonaciones desde los vehículos en movimiento, de los cuales se desconocen sus características. Hasta el momento se desconoce cuántos casquillos percutidos y qué calibres se localizaron en el lugar, así como la identidad de los hombres, por lo que agentes ministeriales continúan con las investigaciones, que les permita la pronta identificación de los oxizos y establecer el móvil de los hechos. Informo para Vianoticias, Rosa Duarte.